Segundito, por favor, Teresita, que les voy a contar una historia a Marco y a Alpato. ¿Se acuerdan el viernes que hicimos la reunión de Bauta? Sí. De ahí yo me fui a entrevistar a Careca. Sí. ¿Cómo me sentía yo el viernes? Ay, para el olor. Estaba el olor. En la tarde tuve una reunión con unos amigos, Patricio Macaya, Ranurí. Y ellos me traían un reloj para que yo lo viera, y yo en la emoción abro el paquete de la caja del reloj, y se me cae al suelo. No. Con tan mala suerte que pasa un bus del Transantiago articulado más encima. La primera rueda, un paso de arriba del reloj. Ahí yo ya la fiebre me había subido. Las ruedas de atrás del primer articulado, tíralo nomás. Y al final quedó el reloj debajo, porque lo paré, quedó debajo de las dos ruedas. Y yo dije, aquí me van a matar. Sí, eso no. Y yo veo a mis dos amigos y veo que están muertos de la risa. Y yo más nervioso, les digo, pero ¿por qué están tan muertos de la risa? Y me dicen, porque este reloj está hecho de material militar y resiste cualquier cosa. Y aquí lo tengo. ¿El mismo? Tengo mismo. Ahí está, mira, 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 mira. Un segundo. Aquí está. Entonces, yo les quería contar que llegó a Chile, Cospet, que es esta marca de smartwatch con extrema tecnología y que tiene tecnología militar. Te ayuda en tu día a día y te puede llevar el tracking de tus logros en más de 170 deportes. Consíguelos en preventa exclusiva desde 139, 990 en bookcomputer.cl. Cospet lleva los deportes al extremo. Pruébalo. Aquí está. Lo probaremos. Notable el reloj. Oye, ¿y el mismo que se me cayó? A ver. El mismo. Ya. Estuvo con nosotros Ricardo Gareca. Así comienza.